Hola amigos, ¿cómo están? Soy David, el Doc Merino. Bienvenidos a mi canal, donde ya sabes que tratamos temas de tecnología, finanzas, desarrollo humano, temas de negocios, reseñamos libros, en fin, todo aquello que creemos que puede ser de tu interés y tu utilidad. El día de hoy vamos a hablar de un tema financiero digital. ¿Sabes qué es un comisionista digital y cómo funciona? ¡Comenzamos! Probablemente tú has escuchado hablar de los temas de banca digital, los neobancos, las fintechs. Bien, ya en algún video explicamos que no es lo mismo una banca digital, que son las aplicaciones y herramientas digitales que un banco con licencia como tal de banca, de grupo financiero, obtiene entre la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que una institución de tecnología financiera, una fintech, son diferentes. Vimos también que tienen obligaciones, inclusive hasta garantías de depósitos diferentes. En este caso, quiero comentarte que desde hace algunos años se empezó a utilizar algo que se llamaba fintech as a service. ¿Qué es eso? ¿O qué era eso? Era que una entidad que está autorizada por la Comisión Bancaria para operar como institución de tecnología financiera, es decir, una institución de fondo de pagos electrónico o de crowdfunding, por ejemplo, lo que hacía, pero principalmente las de fondo de pago electrónico, era facilitar el acceso a su plataforma tecnológica y digital y a sus servicios a personas, a sus clientes, su mercado objetivo, pero mediante terceras empresas que no tenían la autorización. Es decir, tú con tu empresa que no tienes la autorización para operar como fintech, con tu marca sacas un producto o operas un producto que es un producto financiero, pero operas con mi plataforma. Eso se prohibió, se emitió precisamente un documento, una normatividad que decía que no era correcto. ¿Por qué? Porque solamente quien tiene la autorización como entidad financiera debe ofertar sus productos financieros por seguridad del cliente. Ahora bien, actualmente en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, la COFEMER, existe publicado un anteproyecto para lo que se llama comisionista digital. Es decir, terceros mediante la celebración de un contrato de comisión, en este caso comisión mercantil. ¿Por qué? Porque son entidades mercantiles las que estarían participando. Van a poder realizar esta operación mediante la cual un tercero oferta o ofrece servicios que son, en este caso, de la entidad financiera en sus propias plataformas. Obviamente con una regulación y una reglamentación muy clara donde diga que no eres tú el que está ofreciendo el servicio, que es un tercero. Y que quede muy claro que tú solamente estás siendo el intermediario entre el cliente y la contratación del producto o servicio. Y a cambio de ello te vas a poder llevar una comisión. Como se va a hacer a través de medios digitales, precisamente la comercialización y la oferta, la publicitación de los productos, se va a llamar comisionista digital, o así se le conoce como comisionista digital. Y es una forma en la cual también se puede llegar a solucionar el tema de fintech as a service. Entonces, precisamente esta cuestión que te comentaba yo al principio. Así que hay que estar muy atentos a cómo avanza esta reforma que está en anteproyecto, precisamente, en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, si es que va a evolucionar y se va a modificar o va a quedar tal cual como está publicado el anteproyecto. Y en su caso, estar muy atentos, porque como usuarios, entonces nosotros vamos a tener ya oferta de productos financieros en portales y en empresas que no son financieras. Es decir, yo puedo meterme a comprar una cámara, unos audífonos, un teléfono, unos zapatos, lo que yo quiera, y voy a tener ofertas de servicios financieros ahí mismo. Pero tiene que ser muy claro que el servicio financiero, el producto, no lo está proporcionando la empresa que vende el producto. Si no es un tercero, y es a través de un contrato de comisión mercantil que se está realizando esta actividad y esta labor. Así que, a partir del día de hoy, ya sabes lo que es un comisionista mercantil y ya sabes cómo funciona. Yo soy David Aldocmerino. Si te gustó este video, por favor, dale like, dale a la campanita, pícale a la manita, comparte el video para que podamos seguir haciendo contenido que lo hacemos con mucho cariño. Nos vemos en el siguiente video.